Bueno, para que podamos ver los hidróxidos, entonces vamos a seguir exactamente la misma estructura, la misma forma que hemos estado viendo, a los óxidos y a los hidruros, ¿sí? Así que, en primer lugar, vamos a buscar un metal que actúe con valencia 1, vamos a escribir la fórmula de su óxido ya, para que podamos formar el hidróxido. Por ejemplo, el litio. Siempre en la liga el litio. Entonces, con valencia 1 tenemos al litio, pero no me interesa el metal-litio, me interesa el óxido que forma el litio. ¿Cómo lo escribimos al óxido del litio? Era el metal y el oxígeno, y como subíndice de uno, la valencia del otro. Es decir, la valencia del oxígeno era 2, lo pongo al litio. El litio tenía valencia 1, lo ponemos al oxígeno. Es decir que el primer reactivo que vamos a colocar para escribir la ecuación de obtención del hidróxido, va a ser el óxido de ese metal, pero correctamente escrito. Y luego, una vez que hemos escrito correctamente el óxido, vamos a escribir agua. Estos dos son los reactivos para formar el hidróxido. ¿Y cómo va a ser la fórmula del hidróxido? Bueno, los hidróxidos son muy particulares, contienen en su estructura un grupo funcional, así se llama grupo funcional que los identifica y que se llama grupo oxidrilo o también llamado hidroxilo. Y hablamos de la misma cosa, por así decirlo. Hablamos de la misma cosa, son sinónimos las dos palabras. ¿Cuál es este grupo oxidrilo o hidroxilo? Está formado por un oxígeno cuya valencia es 2 y un hidrógeno que se une al oxígeno utilizando una valencia, pero al oxígeno le queda esta valencia libre para unirse al metal. Entonces, lo que estamos formando nosotros acá con este grupo oxidrilo es un compuesto, se llama ión, ya lo vamos a ver más adelante, un ión, que tiene en su constitución un oxígeno, un hidrógeno y una valencia libre del oxígeno para poder unirse al metal. Es como si fuese un elemento de valencia 1. ¿Me entienden lo que digo? Al oxígeno lo consideramos como si fuera un elemento extra, aparte de la tabla periódica, cuya valencia es 1. Entonces, con este grupo oxidrilo tengo que formar el hidróxido para el litio. ¿Y el litio qué valencia tiene? El litio tiene valencia 1. Por lo tanto, va a poder unir a un solo oxidrilo. Esta será la fórmula del hidróxido que forma el litio. ¿Cómo lo vamos a escribir? Se escribe primero el metal y luego el grupo oxidrilo. En este caso, uno solo porque la valencia del litio es 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Hay problema de si usáramos el oro como valencia 1 también se puede? ¿O solo con valencia única? Sí, sí. Todos los que tengan valencia 1 van a tener esta estructura, el hidróxido. Va a ser el metal y un solo oxidrilo. Porque al tener una sola valencia, o sea, valencia 1, va a poder unir un solo oxidrilo. Antes de igualarla a esta ecuación, vamos a escribir una segunda para que se aclaren esas dudas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el caso del hierro con valencia 2, tendríamos esta como fórmula del óxido. Porque el hierro con valencia 2 y el oxígeno con valencia 2 se simplifican para formar el óxido. ¿Sí? Y acá agregamos agua. Entonces, el hierro, ¿qué valencia tiene? Dos. Tengo dos líneas de valencia para el hierro. Entonces, va a poder unir un grupo oxidrilo con una valencia y otro grupo oxidrilo con la otra valencia. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser la fórmula del hidróxido? Va a tener el hierro y grupos oxidrilos. ¿Cuántos? Dos. Entonces, para escribir esos dos grupos oxidrilos, no voy a colocar un 2 debajo del oxígeno y un 2 debajo del hidrógeno. Porque lo que se está repitiendo es todo este compuesto, todo este grupo que le llamo grupo funcional. Entonces, pongo entre paréntesis y digo que este grupo está dos veces. ¿Sí? Entonces, el litio con un solo oxidrilo, no hace falta el paréntesis, algunos lo escriben, no está mal. Puede ir con paréntesis o sin paréntesis porque acá no va ningún número. Cuando tengo 2, pongo el paréntesis y pongo el 2 acá. ¿Sí? Dos o más y ya tengo que poner el paréntesis. Y pongo 2 porque el oxidrilo está repetido dos veces. Esto me está indicando que la valencia del hierro es 2. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Y si hubiese tenido 3 en vez de 2, se hace exactamente lo mismo, solamente que en vez de colocarse 2, se coloca 3, ¿no? Si el hierro estuviera actuando con valencia 3, este sería su óxido. Hierro con valencia 3, oxígeno con valencia 2. Si sumamos agua acá, voy a tener el hierro y el grupo oxidrilo tres veces. Porque al tener una tercera valencia, puedo ingresar un tercer oxidrilo. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Entonces, ya conozco la fórmula del óxido que tiene que estar escrita correctamente. Luego el agua y conocemos ahora las fórmulas de los hidróxidos. Que resulta ser que la fórmula general será el metal y grupos oxidrilos. ¿Cuántos grupos oxidrilos? ¿Cuántos grupos oxidrilos va a llevar ese metal? Va a depender de la valencia. La valencia. Exactamente. Dependiendo de la valencia del metal, van a ser la cantidad de grupos oxidrilos que tengan. Esta va a ser nuestra fórmula general para los hidróxidos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Lo que no hemos hecho todavía acá es igualar las ecuaciones. Entonces, veamos, porque acá ya hay mayor cantidad de átomos, se nos está complicando la historia. Vamos a ver de qué manera puedo yo igualar fácilmente estas ecuaciones. Y realmente es extremadamente sencilla la igualación. Porque lo único que me interesa igualar es el hidrógeno. Si yo tengo la misma cantidad de hidrógeno en ambas partes de la ecuación, ya está igualada la ecuación con seguridad. Siempre y cuando haya escrito correctamente la fórmula del óxido. Porque si la escribo mal a la fórmula del óxido, seguramente no voy a conseguir la igualación. Entonces, este método me permite decidir si hemos escrito correctamente el óxido o no. Si la igualación la puedo hacer con los hidrógenos, listo, está bien escrito el óxido. A ver, veamos. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? Dos. Solamente los dos del agua. Y acá hay uno solo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para igualar los hidrógenos? ¿Poner un dos acá? No, coeficiente dos. No. ¿Por qué? Porque si yo pongo un dos ahí, estaría cambiando las sustancias. ¿No es cierto? No puedo tocar más los subíndices. Entonces, lo vamos a poner como coeficiente. Con este dos acá adelante, estoy diciendo que esto está repetido todo dos veces. Voy a tener dos litios, dos oxígenos, dos hidrógenos. ¿Sí? Dos litios, dos oxígenos, dos hidrógenos. Entonces, si acá tengo dos litios, dos oxígenos y dos hidrógenos, fíjense. Acá están los dos litios, acá están los dos hidrógenos. Y acá tengo uno más uno, ahí están los dos oxígenos. Ya está igualado. Ya está igualado. Si están igualados los hidrógenos, es porque está igualada la ecuación. No me hace falta poner ningún otro coeficiente. ¿Sí? Veamos el segundo caso. ¿Cuántos hidrógenos tengo como reactivo? Los dos del agua. ¿Sí? ¿Y cuántos hidrógenos en el producto? Ah, tengo los dos de los dos oxidrilos. Entonces, si tengo dos hidrógenos acá y dos hidrógenos allá, no tengo que hacer nada porque ya está igualado. Fíjense, tengo un hierro acá, un hierro acá. Dos oxígenos, uno y uno, dos oxígenos. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profesor. Si alguien tiene problemas, que me pregunte. ¿Se animan a hacer la igualación de la tercera ecuación? Yo me animo. Vamos. ¿Cuántos hidrógenos hay como reactivo? En los reactivos tenemos dos hidrógenos, como en los casos anteriores. ¿Y en el producto? En el producto tenemos tres, ya que tenemos tres oxidrilos. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿cómo va a hacer para igualar, Sebastián? En ese caso, el coeficiente sería tres en los reactivos para el lado del hidrógeno. ¿Del agua? Ajá, sí, del agua. ¿Para el agua? Sí. Ajá. ¿Y? ¿Y para el caso de...? El producto final sería dos. Dos. Muy bien. Entonces, fíjense. Tres por dos, seis hidrógenos acá. Dos por tres, seis hidrógenos acá. ¿Sí? Sí. Entonces, si ya están igualados los hidrógenos, quiere decir que el resto ya tiene que estar igualado. Veamos si es cierto. ¿Cuánto hierro hay acá? Dos. 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 Perfecto. Entonces, seis hidrógenos de ambos lados, dos hierros. Y ahora veamos los oxígenos. ¿Cuánto oxígeno hay acá? Dos. Seis. Tres oxígenos del óxido. Más. Tres por uno. Tres oxígenos del agua. Tres más tres. Son seis. Y dos por tres, seis oxígenos. Es decir, que ya está igualadita la ecuación. A ver. ¿Sí? Sí, profe. Sí, de diez. Sí, mi profe. Bien. Podríamos hacer con el plomo, por ejemplo, con valencia cuatro. Esto es valencia dos, esto es valencia tres, y esto es valencia cuatro. ¿Sí? Con esto, más el agua, vamos a tener el plomo y grupos oxidrilos. ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro. Porque esa es la valencia del plomo, ¿no es cierto? Y ahora tengo dos hidrógenos acá y cuatro allá. Iría un dos adelante del agua. Ajá. Un dos adelante del agua y se acabó el problema. Tengo un plomo acá, un plomo acá. Dos más, dos por uno, dos. Dos más dos, cuatro. Ahí están los cuatro. ¿Sí? Claro. Miren, la formación de los hidróxidos es absolutamente sencilla. Si nosotros pensamos que este grupo oxidrilo, que es la característica que tienen los hidróxidos, lo consideramos como si fuera un elemento extra de la tabla periódica, cuya valencia es uno. Entonces, lo que estamos haciendo acá, ¿qué es en la fórmula? Un intercambio de valencias. La valencia del metal es B y la valencia del oxidrilo es uno. Por eso el metal nunca va a llevar ningún subíndice. Claro. ¿Se dan cuenta? Profe. Sí. Es una consulta justamente sobre hidróxidos. ¿Existen ejemplos así, famosos de hidróxidos así? Sí. ¿Sustancias comunes? Sí, más o menos por ahí va. Bueno, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio. El sodio tiene valencia uno, ¿verdad? Sí. Bueno, el hidróxido de sodio es conocido... Se me hace conocida la fórmula. ¿Eh? La fórmula ya parece que la vi en algún lado, pero no sé. Bueno, recibe el nombre comercial de soda cáustica. Ah, producto de limpieza. Exactamente, se la usa para sacar el sarro, por ejemplo, de los sanitarios, para la desinfección. Se usa la soda cáustica acá en la rioja, la usamos muy mucho, porque se usa para preparar las aceitunas verdes. ¿Eh? ¿Aceitunas? La aceituna. En el proceso de preparación de las aceitunas verdes, se corta la aceituna, se la lava y se la coloca en una solución de soda cáustica al 1,5%. Sí, se prepara una solución con la soda cáustica, 1,5%. Y ahí se la deja unas 4 o 5 horas y el hidróxido de sodio, la soda cáustica, empieza a penetrar en la carne de la aceituna. Y cuando el hidróxido de sodio ha llegado a la mitad, antes de llegar al carozo, sí, se nota, uno saca una aceituna, le hace un corte y se fija en la carne de la aceituna hasta donde ha llegado el hidróxido de sodio. Cuando ha llegado a la mitad, se la retira, se la lava perfectamente y recién se lleva esa aceituna a fermentación en salmuera. Da un poco... 40, 50 días. Pero, profe, exactamente, o sea, el producto de limpieza es el mismo que utilizan para la aceituna? No es la misma concentración, Leonardo. No, claro, pero es exactamente el mismo. Exactamente la misma sustancia, la misma sustancia. Claro, yo lo que iba a decir, profe, da un poco de cosas a ver eso, que utilizaban soda cáustica para la aceituna, ¿no? Sí, el tema es que, bueno, como todo químico, va a tener el inconveniente de la carga de sodio que va a tener la aceituna después. Sí. Y, profe, respecto a la soda cáustica, ¿puede ser que cuando uno la pide, en algún lugar de limpieza, como quien dice, les recomiendan que no debe estar en un recipiente por mucho tiempo de vidrio o así? No, lo que no tienen que hacer es dejarlo al aire, a la soda cáustica, porque absorbe la humedad del ambiente y después no la van a poder sacar, porque se hace un pegote. También en la soda cáustica es la que, puede ser la que ponen ahí en los baños públicos de hombres, así que, ¿dónde están esos? Sí, para sacar el olor del amoníaco. Bueno, el amoníaco lo usan también de sustancias para la limpieza, es muy cáustico el amoníaco. Y se lo elimina con hidróxido de sodio, para formar el hidróxido de amonio que se disuelve en el agua y se va ahí y deja de tener olor a amoníaco. Profeo, ¿puede ser que la soda cáustica sacan la grasa? Sí. Porque en la carnicería usan mucho eso. Sí, sí, exactamente. Lo que hacen es jabón. Hay un proceso en la... Es como una espuma, sí, que saca todo. Es bien brilloso, queda el piso. Bueno, en la industria farmacéutica y de cosméticos, hay un proceso industrial que se llama saponificación, saponificación, en donde se mezcla grasa animal, esencialmente una sustancia que se llama triglicéridos, que está en la grasa animal, con hidróxido de sodio, y con eso se fabrica jabón. ¿Sí? El jabón proviene de la saponificación de la grasa animal con hidróxido de sodio. ¿Es verdad, profe? Con huesos también se mezcla. Sí, sí, sí. Sí. Le sacan toda la grasa para formar el jabón, y después dejan el resto y se forma un subproducto que se llama glicerol. Y con eso hacen el jabón de glicerina. Sí, profe. Profesor, ya son las cuatro y media. Bueno, sí. Ustedes me están charlando y, bueno, ya entren al campus virtual. Ahí vamos a entrar. Ya estoy yo acá, en el campus. Bueno. Estoy para entrar, profe. Yo también ya estoy, profe. Van a ver en la hoja que dice evaluación de proceso. Entren ahí. Sobre la izquierda, en la columna de la izquierda, ahí van a ver el sitio donde está evaluación de proceso. Hagan clic ahí y lo va a llevar a la hoja. Dice tema uno y tema dos. Tienen dos temas, exactamente. Y ahí dice cuál es el tema para cada uno, porque de acuerdo a la terminación del documento que tengan ustedes, va a ser el tema que les toca. Del uno al cinco, tienen el tema uno. Y del seis al cero, tienen el tema dos. Por favor, respeten el tema que les toca, de acuerdo a su propio número de documento. Del uno al cinco es el uno, ¿no es cierto? Sí, sí. Del uno al cinco, el uno. Ahí dice, fíjense, dice cuestionario. ¿Lo están viendo el cuestionario con la raya amarilla? Sí. Sí, profe. Entonces dice, primer cuestionario, evaluación de proceso, tema uno. Bueno, evaluación de las unidades uno, dos y tres del curso de ingreso. El tema uno corresponde a los alumnos cuyo número de documento termina en uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el tema dos dice lo mismo, nada más que termina en seis, siete, ocho, nueve y cero. ¿Han leído al instructivo que yo les he dado para realizar la evaluación? Sí, profe. Sí, yo sí. Bueno, entonces comiencen nomás porque una vez que abran van a tener 30 minutos y se les va a cerrar solo. Sí, profe, yo no entiendo nada, recién estoy entrando al campo. A ver. ¿Quién es? ¿Quién me hablaba? ¿Quién no podía entrar? Estela, es que se me había tirado la computadora, pero igual ya estoy, tengo que entrar al tema uno, o cómo. A ver, Estela, ¿estás adentro del campus ya? Sí, profe. ¿En qué página estás? ¿Qué ves? Veo evaluación de proceso, tema uno, evaluación de proceso, tema dos. Perfecto. ¿Qué número de documento tienes, Estela? ¿En qué termina? En uno. En uno, entonces el tema uno. Abra el tema uno, donde está el ícono del cuestionario. Ah, creo que ya estoy entrando. Mucha suerte a todos. Exactamente. Gracias, igual para todos. Gracias. Recuerden que... Sí. El tema... Bueno, a mí me tocaría el tema dos. ¿A dónde lo encuentro? Debajo del tema uno, Catherine. A continuación, en la misma hoja. ¿Estás adentro del campus, Catherine? Sí, profe, pero no... ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en la pantalla? Dice evaluación de proceso, acá está, tema dos. Perfecto. No, tema uno y tema dos. Bueno, vos tenés el tema dos. Sí, acá entro y acá dice, intentes resolver ahí. Ahí, exactamente. Ah, bien. Tienen 30 minutos para hacerlo. Bien, gracias. Recuerden que para el examen, el parcial, van a tener que habilitar la cámara, ¿no? No pueden rendir sin cámara. Ya hemos hablado de eso. ¿Ahora, profe? Sí, sí, ahora también. Si lo pueden hacer, lo hacen. Mi laptop del gobierno se quedó sin batería, así que no puedo usar la cámara. Bueno, no hay problema, hoy no es obligatorio, pero para el parcial definitivo, si no tienes la posibilidad de ingresar con cámara, no vas a poder rendir. Lo mismo pasa con aquel que rindiendo se va del examen y después vuelve a ingresar, no es válido el examen. Ya lo vamos a charlar cuando llegue su momento. ¿Están visualizando el examen sin problema? No se olviden de hacer clic en la opción que ustedes consideren que es incorrecta o correcta. Incorrecta en la teoría, correcta en la práctica, ¿no? Porque si no, no les marca nada el corrector. Hola, Brian Pigman, ¿cómo andás? ¿Cómo ando, profe? Bien, ¿y vos? Estamos de nuevo por acá. Sí, no me pude conectar las redes anteriores por si me había hecho toda la compu. Bueno, dale. Gracias. 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 Joaquín Mancuello, tu participación en el foro está como un tema nuevo, ¿no?, en la que abrí yo. Por eso no lo vi. Sí, es que lo puse como tema nuevo porque he hablado de la nomenclatura, pero... Claro, no, pero como decía, cero participación, no lo abrí. Cuando quieran preguntar algo, lo abren en la participación que ya está hecha, ¿no es cierto?, para que sigamos un hilo de conversación. Listo. Gracias, prof. Gracias. 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 no les puedo responder. Disculpe, profe. Sí, hijo. ¿En una hoja podemos ir resolviendo, digamos, por ejemplo, hay una actividad que para asegurarme la puedo hacer en un papel? Sí, 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 todo lo que usted necesite lo hace. De hecho, cuando sea el parcial van a necesitar hacer en una hoja aparte cálculos. Bueno, gracias. Profe, en ninguno de los casos de la teoría se debe indicar más de una opción, solamente una sola, ¿no? Una sola, una sola es la correcta. Ah, bien. No, no. Sí, sí. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video 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 ¿Ya lo terminaste Sofi? Sí Qué grande Está la opción de Entregar el examen abajo Al final de la segunda hoja Dice ahí que puedes entregarlo Sí, sí, yo leí el PDF que usted envió Que era toda la guía para cómo hacer el examen Ya me dio la calificación 9 de 10 9 de 10 Sofi, excelente Te felicito Bueno, listo Ya la dejo en paz Vaya tranquila a hacer sus cosas de la tarde A tomar el té Ahí voy a tomarme unos calmantes No, es que me fisuré el codo Así que estoy todo el día con hielo y calmantes No, Dios mío No, Dios mío Dios mío A cuidarse, por favor Bueno, nos vemos la semana que viene Sofi Chao, mi hija Franco, cerra el micrófono Si vas a hablar Disculpe, profe Super genial Y todo Gracias. Gracias. El sábado que viene. Buenísimo. Chao, Juan Pablo. Chao.